hola qué tal amigos bienvenidos a una nueva revisión de figuras plásticas y parcialmente modeladas y pintadas el día de hoy veremos a spider-man trampa de captura de la línea de the amazing spider-man de la comic series ojalá que la disfruten mucho vamos con el detalle del empaque el cual es de sobra conocido en el canal tenemos la tarjeta con la imagen del sorprendente una araña pertenece a la comic series aquí tenemos la burbuja con la figura que se ve muy genial me gusta muchísimo este uniforme de ben riley spider-man viene con su accesorio el cual puede ser probado un diseño incluso ahí pruébame trampa de captura con una trampa de ataque para edades mayores a cuatro años un producto de hasbro aquí tenemos una fotografía retocada de la figura spider-man ben riley aquí otras figuras de la serie hidroataque aquí tenemos el gancho el simbionte y el green goblin que ya estamos próximos a reseñar es un producto de una línea del 2012 de 2011 en realidad la película de 2012 aquí el código de barras donde fue distribuida y ahora vamos a sacarla para hacer su reseña a detalle muy bien y ahí lo tenemos es una figura que de primera impresión me parece muy buena el uniforme de la araña escarlata de por sí siempre me ha parecido muy genial que esta figura bueno el personaje que hizo su aparición en los noventas en la famosísima saga del clon la verdad es que a muchos no les gusta pero a mí por lo menos los diseños de estos uniformes me parecen muy muy bonitos muy noventeros aquí tenemos sobre todo este molde le queda muy bien por lo grande grande de sus ojos y pues en sí todas las proporciones que guarda tiene una apariencia muy muy comiquera se ve muy muy bonito vamos a dar una vuelta más para que vean el detalle la verdad es que me gusta mucho el patrón de red que está sobre relieve lo hace ver también muy muy distinto está bastante genial a pesar de que tiene una limitada articulación la figura en sí me parece muy buena tenemos un acercamiento más su cabeza está muy bonita sus ojos muy grandes les digo muy noventero se ve absolutamente genial el patrón de telaraña en su cabeza en su máscara se ve muy padre a mí me gusta mucho este diseño mismo que se extiende a su espalda y a todo su torso y abdomen tiene ahí la araña negra grande cubriendo ese patrón de telaraña se ve bastante genial me gusta bastante eso mismo se extiende hasta sus hombros su uniforme los brazos son de color azul vemos sus disparadores de telaraña que son externos se ven bastante geniales tiene una mano con el típico patrón de lanza telaraña la otra mano entreabierta el patrón no tienes un algún cinturón o algo vemos ahí la parte de su espalda esta parte de relieve de telaraña se extiende también a sus botas bastante genial es uniforme se ve bastante interesante en cuanto a articulación esta figura tiene una giratoria en su cabeza permite el giro 360 grados muy bien los brazos giran 360 grados bastante bien también puede ser hasta arriba más más de la horizontal no hay articulación en el torso ni en la cintura una articulación en su cadera que permite hacer adelante y atrás solamente bastante amplia la articulación combinada en su rodilla que permite hacer menos de 90 grados pero que es giratoria también y no hay articulación ni en en el pie así que pues está un poquito limitada pero pues es lo que hay viene con este accesorio que es su su trampa de captura un accesorio pues que la verdad es que casi nadie lo lo usa para posar la figura tampoco tiene muy buen agarre que digamos bueno si puede sujetar algunas cosas algún spider-man aquí lo tiene atrapado supongo que puede servir para entretenerse un rato en cuanto a estaturas aquí lo tenemos con el spider-man de la serie 1 de marvel universe son más o menos de la misma estatura aquí con el sorprendente hombre araña de la serie de la película aquí el spider-man del pack con shocker vemos que si eso sí es más alto con el spider-man del pack con el señor negativo vemos que al ser el mismo molde que el anterior también es más alto aquí con su contraparte del pack de venom city strike vemos que son prácticamente la misma figura solo que con con diferente pintado y finalmente con el spider-man de san diego comic con vemos que es un poquito más pequeño muy bien y ahí la tenemos a mí en lo particular esta línea de figuras del sorprendente hombre araña siempre me gustó mucho a pesar de la limitante más importante que es pues la articulación en sí la variedad de figuras de spider-man es bastante interesante sobre todo para formar un buen spider-verse dentro de la colección de figuras de 3.75 de marvel universe estas variantes pues son buenas para para ir juntando sobre todo cuando ya tienen varias figuras de del trepamuros pues ya en montón se ven como si fuera un verdadero batallón de arañas para combatir en dentro del spider-verse y bueno con esto concluimos esta revisión ojalá que les haya gustado como siempre comenten su opinión sobre las figuras denle like al vídeo si les ha gustado compartan con las personas a las que crean que les pueda gustar suscríbanse al canal estamos ya a 10 o menos de llegar a los 5 mil suscriptores les mando un gran saludo a toda la comunidad coleccionista y sin más nos vemos hasta la próxima un gran saludo a todos los 5 mil suscriptores un gran saludo a todos los 5 mil suscriptores un gran saludo a todos los 5 mil suscriptores y